Durante la sesión ordinaria de este miércoles, Lisbeth Concha Ojeda, diputada local del PRI, continuó con su participación en tribuna para seguir impulsando su agenda legislativa en beneficio de la ciudadanía oaxaqueña. Primero presentó un exhorto en tribuna para que el IEPCO y el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca atendieran las quejas y denuncias que se han presentado desde hace varios meses por actos anticipados de pre-campaña y campaña, así como la violación de las normas de propaganda electoral vigente, el cual fue aprobado para su urgente y obvia resolución, turnándose a las instancias correspondientes. Posteriormente, Concha Ojeda dijo sentirse orgullosa, ya que como integrante de la Comisión de Grupos en Situación de Vulnerabilidad, se logró la aprobación por parte del Pleno en sesión extraordinaria de la Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado de Oaxaca, con lo cual se dará un marco jurídico adecuado para la cobertura de las necesidades y derechos humanos de la niñez y adolescencia de Oaxaca. En la que hoy se acaba de aprobar, la nueva Ley de Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado de Oaxaca es darle un marco jurídico adecuado, actual, que pueda darle cobertura a las necesidades en derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes. Y fue un trabajo de muchos meses, integrado por expertos, pero también con las instituciones y por varias propuestas de compañeras y compañeros diputados. En cuanto a la Comisión de Salud, a la que también pertenece dentro del Congreso, informó que se aprobó la Ley de Prevención, Control y Tratamiento de Adicciones, con el cual se consigue el marco jurídico que le pueda brindar atención a este problema que se ha vuelto prioritario en cuanto a la salud pública. En la Comisión de Salud, que también integro, hoy quedó aprobada una Ley de Prevención, Control y Tratamiento de Adicciones. También se hicieron varios foros, de la cual también fui partícipe. Hoy podemos tener un marco jurídico que le dé atención a este problema, que se ha vuelto un problema de salud pública. Finalmente, la legisladora resaltó que este 20 de septiembre se aprobó por el Pleno una iniciativa propia relativa a la atención del cáncer infantil, donde se planea la armonización de la ley local con la Ley Federal de Salud. Con esto se reconocerá el cuidado y promoción de la salud de los menores de 18 años, particularmente en la prevención y detención oportuna del cáncer en niñas, niños y adolescentes. Una iniciativa propia que es el tema del cáncer infantil. Hoy estamos dándole la dirección necesaria para prevenir el cáncer, que es una enfermedad que lacera a las familias de Oaxaca y que ha habido aumento además de estos casos y que todos los especialistas nos dicen que si hubiera atención y prevención, el 70% de las muertes se podrían evitar. Entonces, hoy estoy muy contenta porque estamos articulando esta estrategia que es una estrategia a nivel nacional y que nos hacía falta en el estado de Oaxaca. Con información de Luis Rojano e imágenes de Alejandro Chiquete, MVM Digital.